Dos versículos del 5 al 19 Quizás por cuestión de tiempo solo vamos a leer el 17 Cuando lo tenga déme un fuerte amén para saber que ha traído Biblia Ok, vamos a ver Versículo 11 nada más ¿Lo tenemos? Bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Capítulo 2, versículo 11, lo tenemos Leamos todos juntos entonces La altivez de los ojos del hombre será abatida Y la soberbia de los hombres será humillada Y Jehová solo será exaltado en aquel día Una vez más La altivez de los ojos del hombre será abatida Y la soberbia de los hombres será humillada Y Jehová solo será él exaltado en aquel día Vamos a orar Padre Señor, clamamos a tu Santo Espíritu que puedas bendecir nuestra presencia Señor, tú conoces el deseo de nuestro corazón Te pedimos que tu palabra sea medicina a nuestra alma Señor, que nunca encontremos en tu palabra destrucción Sino edificación a nuestro diario vivir Danos la capacidad a cada uno de los que aquí estamos De ser barro en tus manos Para que nos formes Para que nos quites aquellas cosas Que no van o que tú consideras, Señor Que no deberíamos detenerlas También, mi Dios, danos forma Especialmente en aquellas cosas Que nosotros creemos que no tienen sentido En el nombre de Jesús Amén y Amén Podemos tomar asiento, mis amados hermanos Dios castiga la altivez y la soberbia Así hemos titulado el mensaje de esta hermosa noche Así que si usted tiene la par a un soberbio Dígale, Dios te va a castigar Dígale, por favor Y si tiene a un soberbio Y si a la par suya está un altivo Dígale también, Dios te va También te va a castigar Ahora, quisiera que definiéramos bien esas dos palabras Porque en ocasiones Pues igual, verdad Nos pasa con la palabra humilde Creemos que la humildad es andar todo harapiento Y que, pues con los zapatos rotos Y eso es lo que a Dios le gusta No Verdad, usted puede andar muy sencillo y todo Pero eso no es cuestión de humildad La humildad es la total ausencia de orgullo Entonces no es la forma como yo me visto La vestimenta no dice la humildad que alguien tenga La humildad dijimos también No es del vehículo que yo me baje Así que el hermano que ande un vehículo nuevo Ese es un gran orgulloso No, quien le ha dicho Y el hermano que ande Y el más humilde es el que se baja en el bar No, algunos se bajan Porque andan en pecado Y Dios no les bendice con vehículo Gloria a Dios hermano Amén, amén Ya ve Ahí está dando fe el hermano Ok, veamos Mire Este mensaje tiene como propósito El que puedas reconocer Que la actitud de altivez Y la soberbia En la vida del hombre No le ayudan para bien Oiga bien La actitud de la soberbia Y la altivez No te ayudarán a bien Con respecto a Dios Sino que solo traerá a tu vida Graves consecuencias Si, queremos hablar de que La altivez y la soberbia Si, no te van a ayudar en nada Sino al contrario Solo van a traer consecuencias Diga consecuencias Si, veamos La simpleza de muchos para buscar a Dios Comencemos por ahí Recuerda venimos hablando del llamamiento De venid luego y estemos a cuenta Dice Jehová Cuantas cosas no hace Dios para llamarnos Ahora, pero el Salmo 14, 1 dice Dice el necio en su corazón No hay Dios ¿Me entienden? Mucha gente ahora Hoy en día La altivez Vamos a irlo desarrollando Más después el concepto Pero, créamelo Mucha gente hoy en día Pareciera ser que hoy El Evangelio del siglo XXI Nos están volviendo las organizaciones En las iglesias A ruego ¿Verdad? Mucha, mucha, mucha oveja Ay, es que si no me llamas Yo ya no voy ¿Me entienden? Ay, es que mire Si, si, si no me ponen ahí Donde me siento yo Ay, ya no voy a ir a la iglesia O sea, pareciera ser que estamos creando Ovejas mimadas en las congregaciones Ovejas que a la postre Cuando venga la prueba Eso no le va a ayudar Si, eso no le va a ayudar en su vida Ahora, por eso el deber de nosotros Como pastores es Prepararlos para la buena batalla Si, prepararlo para que usted No se mueva Para que usted resista la prueba Para que usted no tire la toalla Por eso es que muchos Cuando van a la guerra ¿Por dónde pasan? Pasan por un entrenamiento Igual usted Viene a la casa de Dios ¿A qué viene? A fortalecer su vida Pero hay mucha gente Que se vuelve ¿Cómo se llama? Ve con simpleza El buscar de Dios Yo no sé cuántos de acá Hemos pasado Que se le dice a la persona Mira, congregate Mira, vamos a la iglesia Yo no sé Yo tengo aquí varios amigos Que según yo Pues cuando vine acá a Los Ángeles Si van a congregar acá con nosotros Miren, por ratos me canso Que les mando email Les invito por Facebook Les hago una invitación telefónica Y están pasando por grandes necesidades Y no buscan de Dios ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo Porque en ocasiones Se alejan Sabiendo el camino Ahora También Hay una palabra Muy excelente O una oración Que dijo Jesús En Juan 15, 5 Al final Porque separados de mí Nada podéis hacer Entonces significa Que una persona Que no busque de Dios ¿Cómo lo ve el Señor? Como altivo Como soberbio Veamos entonces Algunos pensamientos De personas Que no buscan de Dios Número uno Creen que nunca Le van a necesitar ¿Sí? Creen que nunca Le van a necesitar Hay personas Que no buscan de Dios ¿Por qué me dicen? Yo estoy bien No sé A mí no me falta nada Tengo frijolitos Tengo arrocito Tengo a mi mujercita Bueno, de vez en cuando No sé Pero ahí va Yo no tengo problemas Yo la voy pasando Entonces dígame usted ¿Para qué voy a buscar de Dios? Si yo estoy bien Los famosos don buenos Que dicen No, mira Si yo ya Es eso de ir Cada vez que hay servicio En la iglesia Ya ese fanatismo, papá No, lleva la vida Equilibrada ¿Me entiendes? Y cada vez que vas al culto Das ofrenda Pues sí Peor todavía Imagínate Bueno, pero sigamos Porque sí De vez en cuando Nos da usted Mire Están engañados En pensamientos Y filosofías de hombre Están engañados En pensamientos Y filosofías de hombres Pensamientos propios Que nosotros Interpretamos Y hay veces Hablamos cosas Por ignorancia A mí me Me molesta Y me da risa Cuando hablamos Cosas Que ni siquiera Las dominamos O las sabemos Hay gente Que me encuentro En la calle Y me dice Si, como ahí dice En la Biblia Ayúdate que te ayudaré ¿A dónde dice? Y usted lo habla Y lo repite Otros dicen Porque en la Biblia Dice Ni una hoja De un árbol Y ahí anda Ahí no dice eso Y nosotros Ahí dice Y cuando le decimos Muéstremelo Ahí búsquelo usted No, enséñemelo usted ¿Me entiende? Y empezamos a crear O nuestra propia filosofía De cristianismo ¿Verdad? O nuestra propia manera De cómo Crees tú Que es lo correcto Buscar a Dios ¿Verdad? Cómo es La manera que tú crees Que debes de buscar a Dios Llegamos por ahí Entonces Entonces En primer lugar ¿Cómo definiríamos La actitud de la altivez? Comencemos por ahí Mire La altivez Es una Es una actitud orgullosa Y además Su comportamiento Siempre es independiente O sea que una Una persona altiva Oiga bien Siempre será Independiente de Dios No le va a consultar A él Para sus decisiones No le va a consultar A él Para sus elecciones Sino que va a ser Siempre La voluntad De la persona Y no la voluntad De Dios ¿Cuántos dicen Amén a eso? ¿Cuántos hemos pasado Por la altivez? Mira Esa mujer No te conviene Ah pero Es la que yo quiero Mira Echepe trompo Te va a dejar enganchado Entiende El hebreo enganchado Pero yo así lo quiero Mira ahora ¿Cómo te dejo? Con los colochos Hechos Hechos mamita Ahora ¿Por qué? La altivez Una actitud altiva Es Según lo que estamos Definiendo Es una persona Orgullosa Y es independiente Con el error De creer Que nunca Necesitará De nadie En la vida El peor error De muchos De nosotros Sabe Tal vez Me avanzó Con el tiempo Yo me acuerdo Donde yo vivía Yo no soy americano Yo vengo Yo vengo de Centroamérica Para aquellos Que no me conocen ¿Ok? ¿Amén? ¿Cuántos creen Que yo parezco americano? Diáconas Diáconas Acá Directiva Mire Me acuerdo Me acuerdo Que íbamos A comprar Siempre A una Allá le llamamos Tienda Donde pone Un negocio De ventas De sodas Y chips Y toda la cosa Y había una viejita Laurita creo que se llamaba Llegábamos ahí Y de repente La viejita Pues así como 86 87 años Y ahí Para entretenerse Y ella le decía Doña Laurita Regáleme una Una soda Y de repente Empezaba a hablarle De una manera Grotesca Y fuerte Al marido Le decía Mira Busca una soda Y quizás el señor Ya viejito también No oía Y se levantaba Y se le llamaba Y se le llamaba Y se le llamaba Y se le llamaba Y ahí iba con el garrote Bueno y vos querés que te pegue Tres Apuraste Te saca la soda Y iba el pobre viejito Y pérate Bueno pérate Y a mí me molestó Diga molestó Doña Laurita No sea así Y hombrele Y porque lo maltrata Espéreme Me dijo Usted no sabe Todas las penqueadas Que este hombre Me pegó Cuando joven Y hoy me las estoy Desquitándome Y pérate Le dijo Desde esa vez Dije Yo tengo que portarme Bien Amén Porque si no Me van a zampar También a mí Cuando esté viejito Uno nunca sabe Y el que le diga algo Si usted que tiene Hijos regados Y no les quiere ayudar Uno nunca sabe En ocasiones De la persona Que tú menos esperas Es el que en ocasiones Es el que te va a ayudar O de la persona Que tú menos esperas Y después te vas a querer Llenar la boca Con H ¿Me entiendes hebreo? Usted estaba dormido Ahorita El frío Lo está matando Ay, ese es mi hijo ¿Cuál? No, tú solo Tú solo colaboraste Para eso Pero de ahí Que tú le hablaste Que tú estuviste Independiente Es mentira O sea, no me venga No invente Ahora, una persona altiva Insisto Es orgullosa Y es independiente Criendo que no necesita De nadie en la vida Número dos Un soberbio Ya definimos La palabra altivez Veamos el soberbio ¿A cuánto nos está Hablando Dios, hermano? Ay, ya vamos Comenzamos Sigamos, mire Es una actitud Orgullosa El soberbio Es alguien Envanecido Oiga bien El soberbio Es alguien que está Envanecido Teniendo de menos A las personas Un soberbio Se caracteriza Por ver De menos A las personas Por ejemplo Se burla Dígase burla En algunas cosas Ve, pa' más No puede manejar Ve, mira Dundo ¿Cuánto te sacaste? Mira cómo pronuncia Este, ve O sea ¿Qué hacemos? Nos comportamos Como soberbios Porque te crees superior Perdoná Tienes un complejo De inferioridad Eso es lo que tenés Ese es tu problema Sigamos Y no me importa Y lo voy a decir, hermano Amén Ok, pues Mire Es alguien El soberbio Es alguien Envanecido Teniendo de menos A las personas Y que además No mide sus palabras Para hablar U ofender En los que dice Ah, yo digo Las cosas como son Tal vez tenga razón Pero tenga cuidado En el momento Y la forma Y el tono Que usted lo dice Tenga Tenga mucho cuidado Porque su comportamiento Es soberbio Ya le dije El sermón se llama Dios castiga La altivez Y la soberbia Si Ahora Y muchos Si usted cree En un Dios Vivo y verdadero Se va a dar cuenta Que Dios Hoy en este tiempo Dios no tarda Dios es rápido Dios no amaga Dice el pastor Hoy estamos En el tiempo De la reventación Al que está En la presencia Lo va a reventar Un día de estos El Señor Llama a ver No lo estoy amenazando Lo estoy salvequeando Veamos Algunas cosas Que el hombre Las quiere hacer Difíciles Que son las cosas Que nosotros Las queremos hacer Difíciles Esa palabra a mi Ay es que el evangelio Es difícil Mentira Ay es que yo no puedo Dejar la amante Mentira Ay es que yo no puedo Dejar de fumar Mentira Ay es que yo no puedo Dejar Todas esas cosas A la luz de la palabra Son puras excusas Si el hijo Os libertare Seréis Verdaderamente No se puede Contradecir la palabra Lo que pasa Es que usted quiere Seguir encadenado Que es otra cosa Que ya le gusto Chupar es otra onda Que ya le gusta La amante Es otra cosa O sea Ya ese es otro Pisto Me entiende Hay que Pastor a mi Me amenazaron Y me puse a bailar Pero mentira Usted le gusta El elengue No inventemos Pero nos andamos Ay es que yo soy No O sea Se lo voy a demostrar Lleva a mi yugo Dijo Jesús Que es fácil Y ligera mi carga Cuando es que nosotros Lo sentimos difícil Y le digo Me incluyo Pues Cuando es que sentimos Nosotros difícil Las cosas Cuando no queremos Practicar la palabra Cuando no queremos Porque siempre queremos Solo practicar Lo que nos conviene Ahora veamos hermanos Algunas cosas Que el hombre Las quiere hacer difícil Número uno Acercarse más a Dios Número uno Acercarse más a Dios Dios siempre te pone Todos los medios Los métodos Y la forma Para que tú te acerques Más a Él Métodos increíbles Pero no le queremos No le queremos buscar ¿Por qué? Porque nos comportamos altivos Porque Porque la altivez Queremos que no necesitamos Pues yo estoy bien Si el cristianismo Es para los que están mal Dicen algunos No sé si yo no necesito Mire Cosas que nosotros Las queremos hacer difíciles Acercarnos más a Dios El dejar algunas cosas Que a Dios No le agradan Cierto La Biblia dice Vosotros fuertes Sobrellevar las cargas De los débiles En la congregación Hay débiles O habemos débiles Dígale debilucho Al que está en la par su vida Habemos muchos Que quizás Estamos bregando Con ciertas cosas Oiga bien Pero Pero una cosa Es que usted se sienta Mal por hacerlas Y otra cosa Es que usted se complaca El problema En el cristiano Oiga bien Es Sentirle sabor Al pecado Porque ahí Usted está Contristando El Espíritu Santo Y ahí Usted está Perdiendo comunión Con Dios Y ahí Se lo está Arrastrando La corriente Y camarón Que se duerme Se lo lleva El diablo Aquí no es la corriente El corriente Le va a dar Un par de toques Cuando quede Trabado en el carro Y le caiga Un suposte de luz Amén Ok Mire veamos Esta es una pregunta Para usted ¿Tiene Dios Que tratar Por medio De las consecuencias Para que entiendas? ¿Tiene Dios Que tratar Por medio De las consecuencias Para que usted entienda? ¿Tiene Dios ¿Te tiene Dios Que llevar A un hospital? ¿Te tienen que meter Preso? Diga preso Si ¿Te tienen que ¿Te tienen que meter Preso? Yo no creo Por ahí dicen Un dicho Algo raro Pero Aflojando Y cooperando No pelee Con Dios Amados A Dios No se le gana Dura cosa Dura cosa Te dar Cosas Con telaguijón El que se está Haciendo daño Es usted Entienda Y cada vez Era director Era director De una radio Llegaban Tres hermanitas Del TABER Queremos que No le venimos A pedir ¿Por qué no nos Financia cinco minutos Para mandar un mensaje? Señora Busque una radio Cristiana Si aquí nosotros Si aquí nosotros Vamos mundanos Aquí el reguetón Perrea Mami Perrea Y se iban Allá como al mes Volvían Queremos hablar Con el director Y esas señoras Y esas señoras Que hostigan Hombre Decirle Ni ni nada Me la recibas A la tercera Se molestaron Ellas Y le dijeron Mire si es que No le venimos A pedir Pero sabe Le dijo Dios un día Va a tratar Con usted Lo metieron Preso Y pasó un año Y nadie Lo visitaba Y de repente Dieron Fulano Es tal Ahí te buscan Tres hermanitas Llega a la cárcel Y se alegró Cuando la vio Y le dijeron Aquí venimos Y no creas Que para que salgas Aquí venimos A decir Acordarte Hace un año Te estábamos Ahí en tu Ficinita Con aire acondicionado Firmando papeles Que le dieras Una oportunidad A Jesucristo En tu vida Y son unas palabras Que a mi me han Impactado La gloria De las aves Son sus plumas Y la gloria Del hombre Su libertad Tenemos que Tiene que usted Destruir su familia ¿Para qué? Para no Para no dejar Ciertas cosas Que le agradan A Dios Tiene que Yo no entiendo Por qué usted Tiene que tocar fondo Mire yo lo veo serio Démosle un fuerte aplauso A señor Para sobarlo un poquito Algunas cosas Que el hombre Las quiere hacer difíciles Tener la disposición Para ir arreglando Tu vida Yo quisiera Que este mensaje Le llegue al que está A la par suya No a usted hermano Usted solo sea un instrumento Dígale Arregla tu vida Por favor Arregle su vida Arregle su vida Arregle su vida Y se lo voy a decir Así como el comercial Es por su bien No pastor Es que yo O sea Yo no lo hago oficial Porque todavía Andamos probando A ver qué ondas Y ya dormís con ella Vas a querer No es que mire Yo todavía Estamos viendo A ver si somos El uno para el otro Y cuánto tienen Siete años ya De juntados Si O sea Mentira Si usted Es un hijo De Dios Tiene que sentir El redarguir Del Espíritu Santo El de saber Que usted Hay cosas Que tiene Que arreglarlas Porque si no Si usted comete El error De no arreglar Antes Y se mete A un compromiso Como eso Se paga caro Dígan amén Hermanas Se paga caro Porque ya Los hombres Medio vez Le dio la previta Se hacen los locos Y cuando te prometí Eso Si me dijiste Que Pues si yo Vea Entonces Si Y te dije Si Vea Y Ah mira Hoy teneme paciencia Y Y como Y como Ya con dos niños Encima Y ya se dejó La casa O sea Y como Ok Entonces Usted no arregla Su vida No es porque Dios no pueda Usted no quiere Usted no quiere Arreglar su vida Ya le dije El El que no haga El 1, 2, 3 Con Dios Se paga caro Y no se la pase De listo Con Dios No os engañéis Dios no puede ser A mi me enganchan Ustedes Mira Vine de goma Y el pastor No se dio cuenta Tenés razón Mira Fuimos de paseo Y me amontoné Aquella bicha Aquella hermana Y el pastor Ni cuenta Que se dio Fuimos allá Al parque MacArthur Mira Allá A la vueltecita El anfiteatro Nos dimos unos Quises No Si pastor Dios no puede Ser burlado Dios no puede ser burlado Usted se puede burlar De los hombres O nos podemos burlar Me incluyo Nos podemos burlar De los hombres Pero de Dios No Te está metiendo Con fuego Ay no sé Pero démosle Otro fuerte aplauso Señor Yo siento Ay De qué De qué manera Se va desarrollando La soberbia Y la altivez En el hombre Todo esto Tiene su proceso No es de la noche A la mañana Dios No pega A la primera Dios no pega A la primera Dios primero Advierte Y se lo pone Bonito Suavecito Lo vuelve a hacer Le dice Ya van dos Y ya cuando le colma La paciencia Le dice Yo te lo dije Vení para acá Y va a comenzar Usted su llorar Y crujir de dientes Mire Toda la connotación De esto Habla del día De Jehová Entonces va a haber un momento Pastor Y esa gente Que se burla Esa gente Que no cree en Dios Esa gente Que mata Esa gente Que viola Y que todavía Se burla Y que todavía Este Se japte Es decir Hay un patán En Facebook Como habla mal De nuestra organización De nuestro pastor Y se burla Y esa gente Allá En el juicio Del gran trono blanco Dios le va a cobrar Toda Diga todas Es que la filosofía Allá afuera es Muerto el chucho Se acabó la rabia No Comienza la rabia Papá No Si así fuera Dice Pablo Comamos y bebamos No Nosotros los cristianos Diga cristianos No los cristinos No los primos No los amigos Nosotros los cristianos Gracias a Dios Todas nuestras faltas Todos nuestros pecados Los perdonó Jesús En la cruz del Calvario Ahí Ahí si mire Usted como cristiano Usted no va A ser juzgado Ya más Ya Jesús pagó Un precio por usted Pero los que no son cristianos Ellos allá En el juicio Del gran trono blanco Tienen que doblar Sus rodillas Y ahí van a entrar Todos los ateos Y todos aquellos Que no quisieron Reconocer a Jesús Como su único y suficiente Salvador personal Va a tratar con ellos Y les va a decir Mira cuantas oportunidades Te di Mira Mira todo lo que se te presentó Mira toda la inversión Que hice Mira todos estos hermanitos Que se sacrificaban Ofrendando Para que hubiera Servicios en la iglesia Para que hubieran Impresiones de flyers Para que tuvieran Campañas para Llamar a los pecadores Al arrepentimiento Mira todo lo que se hizo Y tú no lo valorizaste De qué manera Se va desarrollando La soberbia Y la altiveza En el hombre Número uno Por hacer a un lado Los principios bíblicos En su vida ¿Por qué está cayendo Este país? Se están olvidando De Dios Si hasta en el Hasta en el dinero Estaba incluido Incluido Dios Ya oí las nuevas impresiones Ya le están quitando En Dios Está nuestra confianza Eso se paga caro Este país hermanos Va en decadencia Las nuevas generaciones Tenemos que Sedimentarlo Bien en la palabra de Dios En estas votaciones Cinco estados más Aprobaban la ley De matrimonio Entre el mismo sexo Así que usted está Ilegal hermano Y quiere casarse Con un hombre Váyase allá ¿A dónde? ¿Cuál estado? Pues sí Yo quiero ver también Si logro ¡Ja, ja, ja! Miren Terrible La marihuana Todos estaban contando Ayer en Washington Tres, dos, uno Y todos con su puro de marihuana Hay uno que trabajó Para Bill Gates creo Y ha puesto su compañía Su cafecito Para poder sentarse Y poder fumar la marihuana Que usted quiera Terapéutica Ahí vamos Ahí vamos Ahora Se están olvidando De Dios Están dando lugar A que Lo que la mayoría Diga Ah, sí Hay cosas que usted Tiene que pararse bonito Hay cosas que no las vamos A permitir Porque van en contra De los principios bíblicos Mire, dicen el 6 Ciertamente Tú has dejado Tu pueblo A casa de Jacob Porque están llenos De costumbres Traídas Del oriente Mire, amado Si a usted se le nota Los güillos Si usted se pone Un, ¿cómo se llama? Un animal Un pajarito aquí Y la hace, brother ¿Sí? Ay, y ahora Viene usted Es que yo vivo Mi vida Al estilo americano Y tres días Tiene de haber venido Muchacho Hay cosas Que tus padres Tu iglesia ¿Cuánto invirtió Para que cambies eso Por un plato de lentejas? Yo conozco acá Personas que Créamelo Tienen 30 años 35 años De vivir en este país Pero ni su acento Han cambiado Siempre Traen un Van Hay van Caminando Por hacer a un lado Los principios Bíblicos En su vida Sigamos Número dos Por tener Cierta intimidad Con personas Que no respetan Ni honra a Dios ¿Dónde? Dijimos ¿Dónde comienza La altivez? ¿Dónde comienza Su alejamiento? Número uno Por hacer Ciertas costumbres Que son Antibíblicas Y que eso Le van a producir Que usted Se aleje de Dios Y después Comience a vivir Una vida light Para el Señor Y que Empezando a hacer Su propia filosofía No, si Voy a hacer Regularmente Mi servicio Voy a congregar De vez en cuando Voy a leer La Biblia Y ahí ¿Verdad? Por llevar Ciertas costumbres No es que Aquí estamos En Estados Unidos Y aquí La manera De orar Y alabar El Señor Es al suavemen O sea Llevar esos principios Número dos Por tener Cierta intimidad Con personas Que no respetan Ni honran a Dios ¿Quiénes son Tus buenos amigos? ¿Sabes? A tus enemigos Tú estás llamando Amigos Se sienten En la madrugada Vas a michar Un brinde ¡Ping! Y el hermanito Que te dice La verdad Te cae mal ¿Sabes cómo le llamas? Metido ¿Sí? ¿Sabes cómo? ¿Qué le decís A tu mujer? No fregues Con Jota Dame mi espacio Ya hostigás Y le dice La mujer Como ellas son Bien Mansas Y sumisas ¡Sí! ¡Sé las homas Que te mantengas! No Si son Endemoniadas También ¿Quiénes Son tus amigos? Mire amado Para que usted Su cristianismo Le dure Hasta que Cristo Venga Tiene que tener Cuidado con las personas Que le rodean Porque o lo arrastran O lo arrastran Parece bonito Dígale que está La presencia Ya está Grandecito Dígale No es fácil Hermano Yo Se me ha metido Tanto Mire yo tengo Un chip Al estilo Pastor General A mí Nadie me lo saca Eso Yo me voy a morir Así Y funciona De mi casa A mi trabajo Y de mi trabajo A mi iglesia Y de ahí no me muevo Y ya Voy a ver Que hagan lo que quiera El uno Que si quiere El otro Que se aleje Si el otro Quiere que baile Que baile El otro Que fume Que fume Haga lo que usted quiera Pero yo me voy a mantener Siempre Firme en la roca Incomovible Que es Cristo Bendito sea el Señor Ay Se me ponga la mujer Ah pues entonces O Cristo Yo Andate que Dios Me va a dar otras tres De un solo Papá Mamá Si Sin andar amagando O sea Ese tipo de chantaje No funciona ¿Me entiendes? O sea Pararse bien O sea ¿Dónde va a venir La altivez? Que usted Intimide Que usted Tenga ese Ese frecuentado Hombre Lo van a jalar Yo le tengo miedo A no congregarme Porque sé Lo chichipate Que soy Sé lo sumero Que soy Yo media vez Pruebo una No me bajan De la luna Hasta con rima Me salió Mire Dice Y pactan Con los extranjeros Miren el 6 Esto no me lo estoy Inventando hermano Mire dice Están llenos De costumbres Estrellas del oriente Y de agoreros Como los filisteos Y que dice ahí Y pactan Con los extranjeros No si hasta dan Palabra ya Ahí vamos a la disco Te doy mi palabra Que después del culto Me voy Te doy mi palabra Ahora veamos Número 3 De que manera De que manera Se va desarrollando La soberbia Y la altivez Por creer Que la bendición Está en las riquezas Temporales Que tiene el mundo En el versículo 7 Su tierra Está llena De plata Y oro Sus tesoros No tienen fin También está Su tierra llena De caballos Y sus carros Son innumerables Me decía un hermanito Recién convertido En la iglesia anterior Pastor me dice Yo quiero Confesarle algo Porque haciéndome cristiano Me volví acabado Porque yo Cuando no era cristiano Viera como me abundaba El dinero Y yo solo pasaba De bares en bares Y yo Eso de andar Yo no era Yo no podía Yo no andaba Meningando una cerveza Un cigarro menos Y ahora que soy cristiano Ni para eso tengo No sé cómo El Espíritu Santo Me dijo algo Que Me puso en el corazón Le digo Mira Todo eso No te lo daba Dios Te lo daba Satanás Porque mi Biblia dice Que la bendición de Jehová Enriquece Y no añade Tristeza a ella Tal vez usted No duerme En una cama De Tres mil dólares Tal vez tiene Un colchoncito usadito Que lo fue a recoger Por una esquina Y un su ¿Cómo se le llama? Resorte Mal puesto Que hasta pone El vaso de agua Ahí Pero En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me hace vivir confiado Que precioso eso No es El carro que andes No es En la casa que vivas Es La paz Y la comunión Que tengas con Dios Que hace la diferencia Otro fuerte aplauso Señor hermano Se lo merece Pero el que se aleja de Dios Anda deseando Todas esas cosas Siempre andas Ay es que yo quiero Un carro como el del otro Ay es que yo quiero Tener una mujer Como el del otro El servidor Ay yo quiero Tener otro hombre Como ese Ay voy a coquetearle Al pastor Toco madera Yo no de esas cosas No quiero Ok Ya les dije Ustedes Ahora Mire Por tener Por creer que la bendición Está en la riqueza Dale pues Dale Tener cuatro Cuatro trabajos Dale Felicidades Dale Si lleva tu vida así Descuida tu pareja Descuida tus hijos Dale Si vea como La palabra Querías norte Dele Norte le va a dar la calavera Cuando ella se muera Dele Dele Felicidades Todo es necesario Hay responsabilidades Pero lleva una vida equilibrada ¿Por qué destruir los matrimonios Y hablemos Si aquí hijo lo vivimos Para trabajar Aquí lo que nos sale Otro entra Y todavía tiene dos trabajos Y Ey me ando rebocando No hay otro por ahí Todavía Y yo le digo Y que no tenés mujer ¿Cómo no? Pues no me pide nada A saber por qué Vea Sigamos mejor No le da nada De hambre a la niña Bueno Sigamos mejor ¿De qué manera Se va desarrollando La soberbia y la altivez En el hombre? Por no darle a Dios El lugar que se merece Había un político Una expresión Que decía Primero mi país Segundo mi país Y tercero mi país Primero mi país Segundo mi país Y tercero mi país ¿Qué lugar ocupa Dios En tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios En tu vida? Dice en el 8 Mire Además su tierra Está llena ¿De qué dice? De ídolos Pongamos el orden De tus ídolos Hay pastores Que no voy a ir A la iglesia Porque se enoja Chepe Ídolo Hay pastores No voy a ir Porque viera Que hay El carro Este Ay anda Yantapacha Ídolo Hay pastores Que no voy a ir Porque viera Que hay Mucho Frío Hermana O hermano Ya se le olvidaron Los ventarrones De donde usted viene Usted creía Que estaba en Edén Porque solo con hojas Se tapaba No hombre Hablemos lo que es Pero no Ídolos ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué haces primero? En la mañana ¿Qué es lo primero Que haces? Pides la bendición De parte de Dios Sin antes Poner un pie O agarras el teléfono Quiero ver Que postearon En Facebook No si para metidos O bueno ¿Verdad? Te gusta saber La vida De medio mundo Porque la mayoría Que son metidos Allá andan viendo Pero bueno Sigamos Por no darle a Dios El lugar que te merece Él se merece Y número cinco ¿De qué manera Se va desarrollando La soberbia y la altivez En ti? Por rendir tu voluntad A cosas vanas Y ilusorias ¿Sí? ¿De dónde Se va a desarrollar Tu soberbia Y tu altivez? Insisto No crea que la altivez Y la soberbia Solo es una expresión Del rostro Un mal grito Son actitudes Si hasta Usted Encuentra No fíjese que No quiero ir a la iglesia Gracias oiga Altivo Aunque se lo diga De buena forma No quiere nada Con Dios ¿Sí? Aunque Por eso La altivez Más allá de una expresión Fuerte O un rostro airado Son las actitudes Miren el versículo 9 Y sean ¿Qué dice ahí? Y sea que? Inclinado ¿Dónde se va desarrollando La soberbia y la altivez En el hombre? Cuando rindes tu voluntad A cosas vanas E ilusorias Cuando rindes tu voluntad A cosas vanas E ilusorias Hay cosas que Son bien ilusorias Creo No me acuerdo Que año fue Venimos una casa Que teníamos nosotros En la capital Le pusimos en venta Y Me acuerdo que Conocimos a un ¿Cómo se llama? A un notario Cristiano A él le vendimos la casa Entonces me dijo No se preocupe Yo hago la escritura Pública y todo Me dice Y cerramos el trato Pues estando yo En su oficina Llegó un señor Como de 82 años Más o menos Y llegó una muchachita De 18 Yo pensé Dos cosas O era su nieta O era su hija No Era su novia Que quería que la casaran Bueno Nos sentamos ¿Verdad? ¿Y qué tal? Le digo Aquí me dijo Queriendo ordenar mi vida Dije yo 84 años Y este el testamento Quiere hacer Dije Yo es lo primero No me quiere incluir Le dije yo Tal vez ¿Y qué trámite Vine a hacer? No me dijo Me quiero casar Con la muchacha Ay Y como pues Como ya estamos Grandecitos O no hermano Ya ustedes Y se lo bajan Porque usted quiere O es dundo O no aprendido Que es lo mismo Bueno yo me quedé De repente Ok Me dijo el notario Mire fíjese que A él No le voy a hacer su trabajo Solo voy a platicar con él Bueno Entró No hay problema Como nosotros los cristianos Somos bien pasivos ¿Se ha fijado? La paciencia Es la madre De la ciencia De nosotros ¿Amén? No si nosotros Tenemos una paciencia Con la mujer Paciencia con los hijos Paciencia con los padres No si nosotros Somos bien pacientes Y la cosa es que Se fue Vi que se fue Y se fue muy molesto Y como créamelo Somos pacientes Pero también Somos metidos Nosotros Queremos saber la vida En medio mundo ¿Se ha fijado? ¿Sí o no? Mire usted Como se vino acá Y con paz Se la trajo el hombre ¿No? ¿Sí? O sea Somos perros Mero Mire Y don Chepe Solo dos días Llega a dormir A la casa De 15 y 31 Es su hombre ¿No? Sí le hice La otra bocona No cuente su vida Hermana Vamos Sigamos Mejor mire Bueno Entró el hombre Y salió Y de repente Le digo ¿Y qué quería? Me pido yo Me dio Va a creer Me dio Que quería Que lo casara Y me dijo Una palabra Que es Es valedera Desde cualquier Tipo de profesión Me dice A mí me enseñaron Ética Yo solo me acordé Del seminario también Nos enseñaron Una materia Que se llamaba Ética pastoral Que hay cosas Que nosotros No podemos No nos permite La ética hacerlas No nos permite Por ejemplo Usted se casó ya Por la iglesia Y quiere que yo Lo case otra vez Ni aunque me dé Mil dólares Tal vez unos 30 mil Puedo ver Qué onda Pero la ética Muy poco No me permite Y me dice Va a creer Me dice Que quería Que lo casara Ese viejito Y hasta para el tigre Y me dice Una vieja de 18 años Con uno de 80 y algo ¿Cómo se pone a creer? Miren Me impactó eso Esa es ética Ahora Pero ¿Qué lo llevó A ese viejito ahí? Ya lo había rendido Esa mujer Muchas veces A usted No lo van a rendir Sus problemas Lo va a rendir Una pasión amorosa Sansón El gran hombre Fuerte No lo vencieron Con soldados Lo rendió Una mujer Tenga cuidado Tenga mucho cuidado Porque Sansón Lo avergonzaron Y le sacaron los ojos ¿Qué quiere perder usted? Su linda familia Su trabajo Sus hijos Y que después Dios le pase Una facturita buena Porque a Dios No se le olvida Y el momento Del pecado Y todo Porque la altiveza Es esa Dijimos Alguien que se cree Que no necesita Más pues dejémonos Si querés Yo puedo rehacer Mi vida Claro Tienes amante Pero la fiel La que ha estado Aguantando Y todo ¿Verdad? Derrama lágrimas Dice No lo hagas Pero como tú Estás altivo Porque el pecado Da altivez El pecado Da soberbia El pueblo de Israel Se había alejado Yo espero que usted Y yo Siempre hermano Siempre Por muy fuerte Que sean las tormentas Por muy fondo Que usted toque Recuerde Siempre extiende esa mano Que ahí va a estar Dios Para hacer en su vida Su pronto auxilio Démosle un aplauso Señor Vamos a orar Señor te damos las gracias Por tu santa palabra Dios gracias Por instruir A tu rebaño A tu pueblo Al tabernáculo De Hollywood Y por todos Aquellos amigos Que van a escuchar Este sermón A través de nuestros Diferentes medios Para dar a conocer Tu palabra Dios queremos Reconocer Y venir con actitud Con nuestra Con nuestro cuello Abajo En actitud De que tú Estás Sobre nosotros Tu voluntad Está Sobre la nuestra Y te pedimos Perdón Si en algún momento Han habido Sentimientos De soberbia Y altivez Ahora que has escuchado El mensaje De la palabra De Dios Y el Señor Ha tocado tu corazón Te invito A que recibas A Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Cierra tus ojos Y repite Después de mí Esta oración Señor Jesús Yo te recibo Hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Me arrepiento Soy pecador Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir En mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Hola Soy el reverendo Edwin Escobar Y te invito A que te puedas Congregar con nosotros En nuestro tabernáculo De Hollywood En el 854 Northwestern Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto Que puedas Congregarte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos ¡Gracias!